Ahí está grabando. Sí, vamos a ver. ¿Está muy bien? Sí, un poquito a la derecha. Ahí. Perfecto. Ahí. Mira hacia arriba. Un poquito más atrás. Ahí está. Uno. Bien, Gustavo. Tres. Está cansado. Tres. Sube. Eso. Mirándose arriba. Otra. No dejes mirar hacia arriba. Una más. Sube. Otra. Otra. Sube. Ya termina. Una más. No te quedes arriba tanto tiempo descansando. Vamos, Gustavo. La última. Llegás arriba, salís. Así se le baja el fallo. Llegás arriba y salís. Eso. Listo. Tirate. Tirate ahí. Obviamente se sabe. No te gustaba. No te gustaba. Genial. Gracias a los que filmó... Tommy. ¿Viste? Para...